nueva vídeo reacción aquí en el canal del rock es mi rollo al cual pues yo creo que el asunto te ha avisado no porque porque estás suscrito te ha saltado la notificación es que te debes suscribir y darle a la campanita para que te avise de todo lo que vamos haciendo porque el que avisa no es traidor y aquí traemos muy buen contenido hoy nuevamente en clave de rock argentino hace unos días tuvimos a andrés tiro martínez con ciro y los persas el ex cantante de los piojos y hoy pues ya los tienes aquí arriba ya los tienes aquí arriba seguimos proseguimos en este repaso en este en esta voluntad de ir escuchando de ir descubriendo de ir oyendo de forma consciente a grandes o no tan grandes del rock latino y en este caso argentino tenemos a la renga una de las formaciones pues con mayor repercusión con un mogollón de seguidores fieles a los que denominan ellos mismos hay una canción de la renga que se llama los mismos de siempre esos son pues los seguidores que les empezaron a seguir pues en 1989 un 1 de enero y una una cantidad de rengueros que ha ido creciendo a lo largo de 10 álbumes de estudio y después desde el 89 hoy en día 33 años de vida de este cuarteto formado en matadero buenos aires como digo un 31 de diciembre de 1988 los situaríamos en el en el 89 y como digo pues esos 10 discos y el décimo de ellos es el que voy a escuchar tengo los oídos vírgenes o no tan vírgenes en cuanto a esta banda porque hay discos como el trueno tierra o discos como el despedazado en mil partes que ya los hemos escuchado en en su tiempo pero bueno hoy voy a reaccionar a ver qué me parece lo nuevo de la renga que es un nuevo álbum luego de ocho años de silencio discográfico sin nuevas canciones llamado alejado de la red y tengo aquí pues el disco dispuesto para abrir en spotify como expliqué en la ocasión anterior escucha consciente voy a mirar a ver si hay letras del álbum esperemos esperemos que sí a ver un momento no canción no no queremos eso queremos el disco la renga alejado de la red aquí está aquí está el disco en cuestión que queremos escuchar bien en mi rollo es el rock en el rock es mi rollo insisto suscríbete dinos también qué grupos tú si eres de argentina o de américa latina qué bandas quieres que analicemos aquí qué bandas quieres que escuchemos estoy mirando a la otra cámara espérate que me pongo la otra cámara que tengo otra más allá arriba porque vamos evolucionando y vamos haciendo cosas aquí estoy en el comedor de casa de mis padres pues bueno bastante rústico bastante en plan cuéntame cómo pasó recapitulo eso qué grupos argentinos chilenos mexicanos peruanos salvadoreños quieres que escuchemos aquí quieres vernos analizar y también quieres que entrevistemos en la próxima temporada de mi rollo es el rock la renga con casi toda seguridad será uno uno de ellos y venga no me enrollo más vamos a escuchar este nuevo disco alejado de la red con su primer corte parece un caso perdido bajo un poco volumen y doy a pause que sonidad o tiene esta gente claro los estoy escuchando prácticamente por primera vez porque una escucha consciente consiste en eso letra del delante estar solo por y para el disco que estás escuchando que directo suena no este parece un caso perdido y en particular pues el sonido de esta de esta banda que rift constante suena como si estuviéramos en el propio local de ensayo de la renga muy muy directo el riff de guitarra la línea de bajo la batería una maquinaria pues brutal rústica y básica pero muy efectiva o sea me recordarían pues a a las formaciones no de rosendo mercado tanto con leño como prosendo en solitario pocos ornamentos y una música muy efectiva y que te llega pues muy dentro en la primera la primera escucha pues bueno la voluntad sobre la voluntad de seguir hacia adelante hablan la renga después de 33 años de trayectoria casi 34 como si acabaran de empezar en esto de la música seguimos temazo temazo absoluto absoluto que dicen los de madrid es acojonante o sea de primeras sin haber escuchado el disco ya te la tarareas es como si te la supiera si le hicieras tuya alejado de la red nuevo disco de la renga lo sacaron el pasado 4 de febrero de este 2000 22 la banda pues que básicamente exceptuando pues inclusiones del saxofón es un formato trío voz y guitarra de hechizo napoli gabriel tete iglesias salvajo y jorge tanque iglesias los dos son hermanos y esa formación ese núcleo duro de la renga se mantiene imperturbable desde desde los inicios del grupo finales de 1988 hasta nuestros días incorporándose al saxo los teclados y la armónica en 1994 manuel manu varela y nada vamos a seguir a ver qué que tenemos dale 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 marcos pero rebobinamos el siguiente temazo que se llama buena pipa veo matices stoner un rollito muy a lo a los clubs a los clans y el cuento de la buena pipa bueno debe tener pues origen argentino el asunto pero por lo visto que sólo de guitarra espera 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 manuel espera manuel tira 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 para atrás porque esta gente son tres y suenan como si fueran ocho y vuelta al riff principal otro gran tema de la renga dentro de este alejado de la red su décimo disco de estudio creo que en total tienen 12 años contando por hijos de estudio y directos seguimos escuchando alejado de la red y con su tercer tema flecha en la clave la virgen santa que guitarrazas que maquinaria que grupazo madre mía muy visceral no la flecha en la clave de una canción tu canción y hablándole directamente pues a sus seguidores seguidores que están empezando a ganar uno más desde tarragona desde catalán pero no hablamos nada de no decimos nada de hablamos de los ríos de la batería del bajo pero no hemos dicho nada de de la voz de hechizo por cierto que que bueno que acepto de presencia el saxo pues eso decimos la voz de hechizo napoli de hechizo te llega bien adentro mensajes sencillos directos pero a la vez pues de un alto contenido poético el de la renga una banda masiva en argentina y que queremos tenemos la voluntad clara de entrevistar próximamente en mi rollo es el rock y seguimos escuchando alejando de la red alejado de la red su nuevo disco con este elefante espogueando el auto de cada uno no uno de los mejores sitios para escuchar este musicón ojalá algún día pueda ver a la renga en directo lo curioso es que los temas que más me van a marcar a partir de ahora de esta banda argentina que vamos a ir escuchando aquí en mi rollo es el rock en vídeo de reacciones desde este disco alejado de la red hasta el primero después bueno las que más me van a marcar curiosamente van a ser las de las de este nuevo disco un tema muy de directo por cierto creo que tiene un videoclip de dibujos animados debería haber reaccionado al videoclip pero bueno en otra en otra ocasión luego lo compartimos a ver 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 que viene como cuando estabas compadre en un concierto de rosendo esperando con ansia el momento del solo y el solo no es que fuera un solo a lo yo satriani no es que fuera un solo a lo alberto cereijo pero tenía ese toque personal ese toque que te tocaba bien adentro y que nos sucede pues con chiso napoli y la renga y llega la hora de escuchar otro tema que se llama precisamente así llegó la hora siguiendo con la escucha de este nuevo disco cuyo yo 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 y faco esto suena pues muy heavy metalero vamos a subir un poquitín el volumen una cosa queda clara son una maquinaria perfecta son uno chiso tt y tanque son uno son uno solo que se puede decir un grupo como suena esto como suena estos señores y señoras y señoritas y señores con este llegó la hora pues dando la versión más heavy no de este veterano combo argentino bonaerense de matadero son la renga gran disco el que estamos disfrutando del momento este alejado de la red creo que no estoy exagerando si digo que ahora mismo en el rock es mi rollo y reaccionando a este este nuevo disco de la renga estoy descubriendo escuchando escuchándoles sin agentes exteriores sin estar pendiente del teléfono sin estar pendiente de nada más solo de la música y la letra de la renga pues eso creo que estoy descubriendo no sólo a una de las mejores bandas de rock de argentina sino que estaríamos hablando de una de las mejores bandas de rock del mundo o sea no es normal o sea no es normal como como suena como suena este nuevo este nuevo álbum normalmente los últimos discos de los grupos los más recientes pues aflojan no son tan buenos como sus discos más laureados no los primeros pasos de la discografía de los grupos pero bueno como lo anterior sea mejor que esto en fin vamos a montarnos en bicicleta la renga lo que decía antes lo que decía antes hay pues grandes pinceladas de stoner rock aquí pero yo sé que todo puede tener más brillo si al que está clavando le saco el martillo de esa frase en tu carpeta del instituto en este tema pues tan stoner sí que se notan bastantes recordings adicionales sobre todo en la en la guitarra pero el común denominador del álbum entero de alejado de la red pues es un sonido muy básico muy de directo guitarra bajo y voz y sin muchos más aditivos y circunstancialmente el el saxo yo lo que quiero saber amigos de argentina que estáis viendo esto ahora mismo por cierto si lo estás viendo ya has llegado hasta aquí yo creo que sería una buena idea que te suscribieras que es gratuito le dieras a la campanita para que te avise pues cada vez que provoquemos algo pues te avise tu teléfono móvil y puedes estar al tanto de lo que hacemos aquí en el rock es mi rollo mi rollo es el rock yo os pregunto la renga lo que se oye en los discos suena así de bien en directo yo creo que sí que igual e incluso hasta mejor y vamos a seguir pues eso con otro tema este el que me lleva primera escucha y ya me resulta adictivo este este nuevo disco de la renga que estribillo que 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 riffs que maravilla de grupazo en algún momento pondremos tendremos alguna reacción aquí en mi rollo es el rock algún disco de que no nos guste que viene el solo ahí esperamos el el momento el momento de hechizo que nos hechice chiso con su solo de guitarra ver como suena el bajo como suena la batería como sea esa guitarra que puta locura tu amigo que nos estás viendo y el seguidor de la renga desde sus inicios en el 89 o un poco antes cuéntanos de tus cuentanos en comentarios pues tus experiencias en torno a este grupo como los descubriste que deberíamos escuchar que no nos deberíamos perder qué canciones son las mejores de este cuarteto argentino en fin háblanos de la renga y te hablamos de la renga ver para que yo pueda ver otra otra canción nos quedan dos estamos en la recta final de esta escucha consciente de alejado de la red de la renga definitivamente un álbum muy muy stoner con guitarras crujientes cambios de ritmo que te vuelven loco en un futuro no muy lejano se van a convertir ya lo están empezando a ser la renga en uno de mis grupos preferidos como suena el solo de guitarra como suena todo contándonos también en comentarios de dónde viene lo de la renga me parece que sería pues lo que llamamos los españoles la cojera no según fui escuchando en algunos podcast hablando del grupo y tal pues al principio pues siempre se les quedaba cojo algún puesto dentro de del grupo algún puesto pues sea el baterista o sea un segundo guitarra y tal y por eso decidieron llamarse la renga la cojera pero bueno corregirme decidnoslo en comentarios porfa pues bueno temazo frenético para que yo pueda ver gran disco dan disco alejado de la red y vamos a escuchar ahora a continuación el tema homónimo homónimo el que da título a este nuevo disco de la renga parece que la cosa baja de revoluciones a ver ya veremos en a chamánico el inicio no parece pues un canto de los indios nativos norteamericanos pero ya se acelera y comienza la guitarra a crujir de la máquina de la renga a funcionar la letra es muy corta y todo hace presagiar que nos encontramos ante un tema pues casi 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 instrumental una especie de castigo de leño pero lo que pasa es que está dura tres minutos 47 y hemos disfrutado de los 33 minutos y 24 segundos de alejado de la red de la renga mira vuelve otra vez el son sonete lo que ya hemos escuchado vuelve el rollo chamánico a modo de coda haciendo pues volviendo a acabar acabando como ha empezado este alejado de la red un discazo sin mácula con matices de rock and roll clásico incluso algunos de heavy metal y un alto componente stoner los nuevos de la renga los empezamos a descubrir por el final por su último disco y poquito a poco del décimo al primero los iremos escuchando y tú que lo veas aquí en mi rollo es el rock es que no hay un pero o sea todas 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 las canciones de alejado de la red nos han parecido buenísimas este nuevo álbum de la renga y oye nada has llegado hasta aquí y no te has suscrito suscribirte suscribirte a esta página y suscríbete y danos tu me gusta danos tú tu comentario dile qué te parece lo que hacemos a un servidor a través de los comentarios la conjugación se me ha ido de madre del verbo y nada síguenos en todas nuestras redes sociales muchísimas gracias por estar al otro lado coméntanos también qué discos quieres que analicemos de tu tierra de argentina de perú de méxico de chile de donde sea también grupos españoles discos que no controlemos discos que estemos escuchando por primera vez y estamos disfrutando aquí de forma consciente en mi rollo es el rock el rock es mi rollo muchas gracias una abrazada